En este nuevo video vamos a abordar otra temática. Por ahora vamos a abordar algunas de las técnicas básicas que nos van a servir para la ejecución de la mano derecha que es la que generalmente determina el movimiento, determina la forma musical en la guitarra. Hay muchas técnicas, pero así como para empezar les recomiendo entonces empecemos con la técnica de la pulsación con el dedo pulgar de la mano derecha de los bajos, o sea las cuerdas 4, 5 y 6. Estos ejercicios deben realizarse en un tempo lento y cuando ya usted lo domine, pues vaya incrementando un poco la velocidad. Por ahora vamos a pulsar con el dedo pulgar las cuerdas 4, 5 y 6. Haga su ejercicio, cierre sus ojos o mire hacia arriba y empiece a pulsar desde la cuerda 6, así lento hacia abajo, varias veces sin mirar los bajos. No mire la cuerda 6, no mire la cuerda, luego pulse la quinta cuerda hacia el aire sin pisarla, está reconociendo los bajos. Cuarta cuerda al aire, que esa nota es un re, digamos como ejercicios preliminares. Entonces repito, comience a pulsar los bajos, sexta, quinta, cuente cuatro pulsos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Haga este ejercicio sin mirar las cuerdas. No mire las cuerdas, sino púlselas. Con esto pues usted identifica que bajo está tocando. En la ejecución de la guitarra funcional existen muchas técnicas de la mano derecha, pero como lo dije anteriormente, abordemos las más sencillas y las de mayor pertinencia, las que vamos a utilizar más. Ya hablamos de la pulsación de los bajos, vamos con este mismo dedo pulgar a rasguear, rasgueo. Esa es una palabra pues que nos llegó de España, rasguear. Con el dedo pulgar hacia abajo. Nuevamente con el dedo pulgar de la mano derecha, vamos a rasguear hacia abajo. Con las cuerdas al aire. Suave. Mientras usted se va acomodando a la ejecución. Otro tipo de técnica es el rasgueo con estos tres dedos hacia abajo, o sea las uñitas así. Rasgueo con estos tres dedos hacia abajo, suave, ¿no? Este es el movimiento, la dinámica. Practíquelo. Varias veces. Existen otras técnicas, por ejemplo, la siguiente le vamos a llamar acordes. Es decir, vamos a tocar al tiempo, tres o más notas, puede ser, pero al tiempo. A la vez. En este caso, vamos a tocar la primera, segunda y tercera cuerda. Al aire. Con los dedos, índice, medio, anular. El índice va a la tercera cuerda, el medio va a la segunda y el anular a la primera. Tratemos de tocar acá. Hacia arriba. Como con las yemas, hacia arriba. Sobre todo las tres primeras cuerdas. Hacia arriba. Suave. Este mismo ejercicio lo podemos combinar con un bajo y responde el acorde. O sea, toco el bajo, responde aquí, alternamos así. Estos son ejercicios preparatorios. Toque un bajo, en este caso la sexta cuerda, al aire, y luego haga un acorde hacia arriba. O sea, el movimiento va a ser hacia abajo y hacia arriba. Comenzamos. Sexta cuerda, hacia arriba. Quinta cuerda, hacia arriba. Lento. Sin correr, lento. Ahora podemos hacer otro tipo de ejercicios. Tocar al tiempo, el bajo y el acorde. Se hacen. Desde la sexta cuerda. Y luego desde la quinta cuerda. O desde la cuarta cuerda. O desde la cuarta cuerda. Entonces, este ejercicio, que vamos a hacer a continuación, consiste en tocar al tiempo, a la vez, verticalmente, los bajos. En este caso, el bajo, lo vamos a tocar con el dedo pulgar, hacia abajo, y los acordes hacia arriba con los dedos índice medio anular. Sobre todo las tres primeras cuerdas. Observen acá. Primer ejercicio. Vamos a tocar la sexta cuerda con el bajo a tiempo y las tres cuerdas hacia arriba, al tiempo. Llevando, manteniendo un movimiento parejo. Y dice, tres, y. Pueden alternar con la quinta cuerda también. Estos ejercicios, háganlos con las cuerdas al aire, sin pisar todavía acordes. Estamos abordando el estudio de las técnicas básicas para la ejecución de la guitarra con la mano derecha. Estos son acordes, ¿no? Acordes. Miren que aquí hay tres o cuatro notas al tiempo, ¿no? Verticalmente. Simultáneo, al tiempo. Hay otra técnica que es el rasgueo con el dedo índice hacia arriba. Simplemente con el dedo índice empiezan desde la primera y rasgueamos hacia la parte superior, o sea, buscando nuestra cabeza. Hacia arriba. Suave. No. Ya hemos visto este hacia abajo. Ahora vemos este hacia arriba, con el dedo índice. Bien. Vimos también rasgueos hacia abajo, ¿no? Hay rasgueos hacia arriba, ¿no? Hacia abajo. Rasgueos hacia abajo. Hay otras técnicas, pero por lo menos con estas nos van a servir para interpretar obras sencillas de nuestro nivel. Hablemos ahora de los arpegios. Esa es una palabra italiana, muy relacionada con el instrumento, el arpa, ¿no? Es decir, que vamos a tocar las notas desglosadas, sucesivas. Ya no como hicimos ahora aquí al tiempo, sino una por una. Podemos empezar así. Podemos empezar así. Con estos dos dedos, por ahora como ejercicio preparatorio, con estos dos dedos, el índice y el medio de la mano derecha, empiece a pulsar alternando. La primera cuerda, toquen así. Índice, medio, índice, medio. Luego la segunda cuerda. Traten de llevar un movimiento parejo. Ahora la tercera cuerda. Lo mismo con la cuarta cuerda. Con la quinta. Ahora con la sexta. Ahora sigamos con los arpegios. Vamos a empezar un ejercicio muy sencillo, muy básico. Que consiste en tocar las tres primeras cuerdas con los dedos índice, medio, anular de la mano derecha. Empezamos con la tercera cuerda al aire. Dedo índice. Segunda cuerda al aire. Dedo medio. Y primera cuerda al aire. Dedo anular. Entonces empecemos a hacer así. Hacia arriba. O sea, ascendente. Ahora descendente. Subimos. Y bajamos. Sol, si, mi, si. Vamos a tratar de cantar. De entonar. Solfeo entonado. Esta cuerda al aire está afinada con la nota sol. Esta con la nota si. Y esta con la nota mi. Bien. Entonces cantamos. Sol, si, mi, si. Sol, si, mi, si. Ahora vamos a alternar bajos con arpegios. Es decir, vamos a empezar en este caso por la sexta cuerda con el dedo pulgar hacia abajo. Vamos a hacerlo lento utilizando una ritmática que le llamamos tresillo. Ta, 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 ta. Vamos a empezarlo muy lento. Observen acá. La sexta cuerda. Ahora la quinta cuerda. Sexta. Quinta. Sexta. Quinta. Quinta. Vamos de otra técnica que le vamos a llamar chasquido o apagado. ¿En qué consiste? Como dice la palabra, apagamos el sonido, ¿no? Es decir, pulsamos o rasgueamos hacia abajo, un poco como con las uñas. Es una técnica que hay que buscarle la sonoridad. Es una técnica que consiste en buscarle un poco, pues, ese sonido extraño que genera. Pero que básicamente es rasguear o pulsar hacia abajo y tapamos con nuestras palmas. Con nuestras palmas acá entonces. Hay muchas formas de hacerlo. A esto le llaman apagado o chasquido. Es un sonido un poco como indeterminado, ¿no? Ahora bien, si ustedes tienen púa. O algunos le llamarán uñas, etc. También la pueden tocar las cuerdas al aire, ¿no? Pueden tocar las cuerdas. Esto, con este dispositivo podemos tocar las cuerdas, ¿no? Claro, nos va a dar una sonoridad. Con este dispositivo también podemos tocar las cuerdas de la guitarra. Una púa, ¿no? Entonces, sobre todo, pues, para esta música moderna, rock, pop, etc. Pero también para puntear se utiliza, ¿no? Obviamente, pues, da una sonoridad un poco más brillante, más fuerte. Puede ser una por una o podemos rasguear hacia abajo, ¿no? La sonoridad es un poco más fuerte, más brillante. Existen muchas otras técnicas de la ejecución de la mano derecha en la guitarra, ¿no? Podemos hablar también de unos rasgueos alternados, los dedos, hacia arriba. Bueno, hay una cantidad. Pero por ahora, para los efectos que vamos a llevar a cabo de tocar y cantar piezas sencillas, creo que es conveniente que ustedes las practiquen. Técnicas de ejecución de la mano derecha.